Buenas noches a todos, a un nuevo vídeo, estamos aquí en Mortal Kombat 11, así que podéis dejar vuestro supertame de like Que tenéis también en la descripción y que podéis suscribiros, hoy estamos con Deborah Deborah Y es bastante divertido jugar con Deborah, la verdad Ya tenía ganas de jugar con ella, porque Sinceramente revienta, revienta bastante Y es bastante divertida, como digo, de jugar con ella Y muy buena, claro, por supuesto Lo de buena es por supuesto Buena por su posado Vaya tela Buena Buena Esta ronda de edad mía Totalmente Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Vale, con cuidado Ya sabéis, 50-50 Hay que cubrirse bien No la pongo a liar Ahí me intento castigar ¡Ay, qué mal lo he hecho! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Qué mal! ¡Ay! No Joder No No No, y es más Te mato Je Te mato Te mazo Venga Venga, siguiente combatilion Let's go Vamos allá Un poketer Mejoramos Ahí está ¿Sabéis? Si cuando tiráis o mejorado Aficio especial Va a querer que os puede Castigar Pero de repente le dará un bichito F para él Pesado ¡Qué pesado! ¡Hala! Ronda finiquitada Ronda finiquitadísima Para el ángel Para el tito ángel Para el tito ángel ¡No! 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 Me estoy castigando súper mal, tío Se me va el cerebro A otra parte Tendría que ser con el triángulo Pero Nada, que soy imbécil Estoy muy tonto hoy Estoy muy bobo hoy No Nada, es Juan fatal esta ronda Me he dado mucha penita Penita penosa No 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 Buena Y ya Está finiquitado Y otro brutality más Este Este Ronda finiquitadísima Tu muerte ¡Nya! Y el devora Viene Vamos allá Siguiente rival Siguiente combater Contra el Joker Bueno Buena Vale Oh, y el vecino picando Madre mía Hostia Chaval Perdonad Es que escucha mucho No es mi culpa Madre mía Va a traspasar mi casa Madre mía Vale Ok Ok, ya la tenemos casi Buena Dija Dija Anda 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 Buena Buena Media Media vida Para afuera Míralo Que no para saltar ahí No Dios Vale Siguiente combater Let's go Bueno Menos Han dejado de taladrar Eso es algo bueno Toma ya Vale Vale Me queda un golpe Simplemente Un chipeo Yo me remonto atrás Madre mía Ya puedo tener Cuidadito Hola Quiero salir De la esquina Ya Buenísimo Buenísimo Ay no me ha salido Hubiera estado chulo Toma ya Toma ya No No Y encima El taladro De la muerte Vale Venga Ahora cuidado Uy la liaste Mucho Chico La liaste Mucho Vamos a hacer El fatality Para despedir El videito Como siempre Vale Vaya Ahora Y trofeo Para que veáis Caliente Todo Bueno chicos Por aquí Lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Muchísimo 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 El video Y nada Mañana Vemos con más Y mejor Así que nada Un besazo Muchas gracias Por ver el video Y recuerda Que puedes dejar Tu super ultra Mega dino Like También puedes Suscribirte Si te gusta El canal Y además Activa la campanita Si quieres estar Al tanto De todo Recuerda también Que puedes apoyarme Todavía más Dándole al botón De al lado De suscribirse Aquí en donde pone Unirse Y ahí podrás apoyarme Todavía más Muchas gracias Por pasarte Y pasa un buen día Chao